Tras conocerse la solicitud que el Gobierno ha remitido al Supremo de no permitir la inscripción de la nueva formación creada por la izquierda verchale en el registro de partidos políticos, Sortu ha insistido en un comunicado que, tal como señalan sus estatutos, la organización rechaza todo tipo de violencia, incluida la de ETA. La formación política también ha denunciado que la decisión de la Abogacía del Estado de solicitar la no inscripción en el registro de partidos está fundamentada en una decisión política que niega los derechos democráticos que asisten a los ciudadanos. Ante esta decisión de la Abogacía del Estado, desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, su presidenta se ha mostrado orgullosa a pesar de que ha advertido que la banda terrorista tiene un plan B que le permita estar en las próximas elecciones de mayo. No, tranquilos no, porque nos alegramos de que haya tomado esta decisión la Abogacía del Estado, pero un poco la UBT siempre hemos dicho que nos esperábamos que Sortu iba a ser ilegalizada. Nos da miedo, por eso no podemos estar tranquilos, que esto haya sido para entretenernos y que estén preparando ya el plan B. Ángeles Pedraza también mostró su satisfacción por la última operación contra ETA, en la que resultaron detenidos cuatro miembros. Sí, sí, estamos, vamos, felicitamos, estamos muy contentos, felicitamos a la Guardia Civil por estas detenciones, porque además siempre que detienen algún etarra y algún asesino estamos felices, ¿no? Finalmente, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha anunciado que será el próximo 7 de marzo, cuando su departamento presente ante el Supremo la demanda para ilegalizar a la formación.